Proceso de internacionalización Son los intercambios académicos que le permiten a los estudiantes una formación cultural insertada en la dinámica de la globalización mundial. La duración es un semestre académico en una universidad del país o del exterior. La homologación de las asignaturas se obtiene por medio de las notas que el estudiante obtenga en la universidad anfitriona. Requisitos para los intercambios internacionales Ser estudiante en la Universidad Católica Luis Amigo Haber cursado el 50% de créditos del programa Tener un promedio igual o superior a 4 Pertenecer a uno de los semilleros de investigación Demostrar su eficiencia en el idioma Presentar toda la documentación necesaria Tener capacidad económica Ser aceptado en la universidad de destino La universidad tiene convenios con Perú, Chile, Brasil, Bolivia, México, Bélgica, España y Venezuela La licenciatura en educación infantil Pertenece a la Facultad de Educación y Humanidades Y esta cuenta con dos coordinadores para prácticas Para el funcionamiento del programa se cuenta con el comité curricular con participación de los coordinadores de práctica Componentes específicos, líneas de investigación y los representantes de los docentes, graduados y estudiantes El programa cuenta con el comité de prácticas y autoevaluación para dinamizar estas dos funciones El comité de prácticas realiza un seguimiento constante a las agencias de prácticas, procesos relacionados con los practicantes y aspectos a mejorar para los maestros en formación El comité de autoevaluación es el encargado de llevar a cabo el seguimiento del plan de mantenimiento, mejoramiento y capacidad innovadora del programa que se construyó a partir del proceso de autoevaluación Con fines de acreditación de alta calidad La articulación del plan de mejoramiento de los programas con la planeación estratégica de la institución Explicita en el plan de desarrollo y en el plan de acción institucional Se hace efectiva mediante la realización de los planes operativos anuales Los planes operativos anuales se extienden como planes de gestión de las unidades académicas o administrativas Que planifican por año los indicadores del plan de desarrollo, plan de acción y los que se establecen en el plan de mantenimiento, mejoramiento y capacidad innovadora Derivado de los procesos de autoevaluación Cuando hablamos del funcionamiento operativo del programa, tenemos que tener en cuenta el direccionamiento estratégico Para adquirir un buen desarrollo en las funciones del plan de mantenimiento Asimismo, es importante saber que al finalizar cada año es evaluado este plan operativo Teniendo en cuenta el grupo de personas encargadas para un buen desempeño Garantizando asimismo la calidad del programa, es necesario tener en cuenta procesos evaluativos y orientaciones La institución orienta su deber hacia un ideal de excelencia Para la construcción de este, se comprenden distintos elementos como la autoevaluación El mejoramiento de la Universidad Católica Luis Amigo Y el desarrollo de los programas siguiendo unos criterios establecidos Para la nueva propuesta se tienen en cuenta las orientaciones emanadas por el MEN En el Decreto 2450 del 2015 y Resolución 020-41 del 2016 Ley General de Educación 115 de 1994 Decreto 1075, Proyecto de Ley de la Primera Infancia del 2016 De lo expuesto en la Resolución 020-41 Se expresa que el maestro debe tener formación específica en pedagogía Didáctica de los saberes escolares y las disciplinas Lo que le permitirá orientar procesos educativos Acompañar y promover la formación integral del aprendizaje de los estudiantes El programa cambia de denominación de Licenciatura en Educación Prescolar A Licenciatura en Educación Infantil Teniendo en cuenta al grupo etario o poblacional Del cual va dirigido el proceso formativo La educación infantil es comprendida entre 0 a 6 años La Universidad Católica Luis Amigo ofrece a la Sociedad Maestros Expertos En acompañar a los niños y niñas en esta etapa de la vida La Universidad Católica Luis Amigo ofrece a la Sociedad Maestros Expertos